Bueno, muy bien, vamos a incorporar a Marcelo Broly a la charla, al técnico campeón del mundo. Marcelo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Acá tenemos otro tipo de filosofía, yo ya lo he contado, pero en una de las últimas conferencias de prensa cuando el plantel estaba tan diezmado, yo le pregunto si va a mantener la misma idea, porque la verdad uno miraba y decía, no hay jugadores, y él dice, mientras tenga 11 jugadores voy a seguir manteniendo esa idea, ¿no? Entonces a veces los entrenadores defienden a ultranza su filosofía y el éxito, Marcelo, se marge de diferente manera, ¿no? El tuyo es indiscutible. Sí, bueno, un poco estaba escuchando, yo creo que es como la heladería, ¿no? Capaz que a vos te gusta de frutilla y a mí me gusta de chocolate. O sea, lo importante es que creo yo que es generar equipos competitivos y bueno, recién estaban hablando con un entrenador que los hace, ¿no? Entonces me parece, más allá de, puede ser gusto, como decía Martín, creo que es eso, lo que intentamos hacer es competir bien y bueno, creo que Uruguay compitió bien y eso nos llena de orgullo. ¿Cuántos mensajes recibiste después de conseguir el título? Fue un montón, no, no, me superó, redes sociales me superó, que a mí siempre por lo menos algo para responderle a la gente que se toma un segundo para saludarte, siempre me gusta hacerlo, pero la verdad se te valía si respondés a todo el mundo, no, no. Eso me superó, el WhatsApp sí, lo llevo medio emparejado, ahí cuando tengo un tiempo me pongo al día, pero divino, la verdad las demostraciones de cariño en la calle, en el teléfono también, pero es impresionante. Eso es, a ver, uno cree que ya cayó, pero todo el tiempo hay emociones fuertes de vuelta, o sea, te cruzas a un niño que se emociona, te abraza y es increíble, o sea, cosas increíbles todo el tiempo, y bueno, valorarlo, yo creo que fue algo muy importante, que yo creo que en el fútbol uruguayo necesitaba un triunfo, más allá de que, yo creo que el resultado a veces puede ser por detalle, y a veces necesitas de resultado, y creo que era un momento que necesitábamos nosotros, y bueno, va a venir muy bien, pero no confundirnos, que tenemos que mejorar un montón, en un montón de aspectos, y bueno, seguir creciendo, eso me parece que es el mejor mensaje. Y Marcelo, le cambió la vida a mucha gente esto, capaz que es muy fuerte para vos, pero es la realidad, mucha gente cambió totalmente haber visto a Uruguay campeón del mundo, ¿a vos ya te cambió la vida? Y bueno, un poco sí, yo la verdad vivo mucho en la calle, porque me gusta pasear el perro, me gusta andar en bicicleta, me gusta salir a correr a la rambla, me gusta ayudar a mis hijas cuando puedo ir a la escuela. Fuiste el otro día a la escuela de Francia, ¿no? Sí. Me escribió acá un amigo, me dice que vio ese momento en el que fuiste, ¿qué pasó? Y bueno, tal, lo que hablábamos, ¿no? Las emociones de los chiquilines, la fui a llevar, y bueno, después decidimos organizarlo un poco mejor, y a la salida, hacer un poco, ordenarlo un poco, para que saludara a todos los niños, y que nos podamos sacar una foto, y bueno, divino, divino. ¿Cuánto rato tuviste? Y primero, cuando la llevé, me quedé como media hora, que era dejarle irme, y después cuando lo organizamos, llegué cuatro y media a la escuela, y me fui cinco y cuarto. Qué bárbaro. Pero lo que debe ser, Marcelo... Para ella, para tu... ¿Vos tenés hija? ¿Cuántas tenés? Dos hijas, dos hijas. Pero Marcelo, porque digo, una cosa sos vos, ¿no? Pero otra cosa son tus hijas, tu señora. Sí, sí. Estas horas tienen que haber sido increíbles. Es que fue increíble, no sé, lo hablamos, ¿no? Porque que haya sido en Argentina. Yo a la hora que había salido del estadio, estaba en la habitación del hotel con mis dos hijas, esperándome en la cama, yo pegándome en la ducha, y íbamos a cenar juntos. Cayeron mis hermanos, mis mejores amigos que pudieron ir. O sea, fue increíble. ¿Cómo lo pudimos compartir con la gente allegada, querida? Fue soñado, fue soñado todo. Pero pudiste descansar estas horas porque en algún momento te aflojás. Pero digo, vos saliste campeón del mundo y después está la llegada a Montevideo, el festejo. Yo qué sé, tus amigos, o sea, es como que no parás, me parece, ¿no? No, no, sinceramente no he parado. Pero si bien lo está, es disfrutarlo y venía, sobre todo el Mundial, es muy intenso por preparar el partido, dormir poco, tapar la cabeza, estar todo el tiempo. Es otro cansancio, ¿no? Es de disfrute. Obviamente hay que estar en muchos lados a la vez. Momento precioso. Volví al club, fui a Lurreta. Hicieron también un homenaje precioso. Y bueno, amigos que te quieren ver. O sea, cosas maravillosas que son muy intensas. De verdad, físicamente, ayer me acoté tarde y había que venir hoy. O sea, son cosas que estoy disfrutando. Sinceramente lo estoy disfrutando. Y creo que mi familia va de la mano porque estamos todos muy felices. Contá, porque el otro día te escuché, contá la historia del llamado del presidente de la República. Lo que estabas haciendo, cómo se dio ese llamado. Yo iba por la Rambla, andando en bicicleta con los audífonos. Y bueno, me suena el teléfono. Quizás si lo hubiera visto porque el número no lo conocía, capaz que ni la atendía. O sea, estaba siendo selectivo con el teléfono porque estaba que arde. Y bueno, como atendí, me venía y era él. Era él. Bueno, saludarme. Me sorprendió, obviamente, la llamada. Pero bueno, hablamos unos minutos y me agradeció que le hubiera gustado estar, pero que estaba por trabajo en Estados Unidos. Así que esas cosas que te pasan cuando suceden estas cosas, ¿no? Marcelo, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la caravana? Cuando se imaginaban que iba a estar así, principalmente la capital. El día anterior me imagino que algún familiar te contó que muchísima gente salió en todo el país. Yo, por ejemplo, salí porque mi hijo me lo pidió. O sea, las generaciones más chicas estaban realmente conmovidos porque nunca habían visto a Uruguay salir campeón del mundo. Y creo, no sé, obviamente... Pero los más grandes tampoco, claro. Nosotros tampoco. Lo que más conmueve, o sea, sí sabíamos que había mucha gente porque dentro de esa gente hay familiares, había amigos, había un montón de que ya te lo iban diciendo. Pero lo que más te conmueve es eso mismo, las emociones, cruzarte una mirada con algún desconocido y que se largue a llorar y que te diga gracias. O sea, eso te impacta muchísimo. Y era todo el tiempo, era muy larga. O sea, vos decías, bueno, ya pasó y de vuelta. Habían como lugares que había mucha gente con mucha efervescencia que te sacudía, sinceramente. ¿Te vino a la cabeza Sudáfrica 2010 ahí? Sí, bueno, varias cosas. Me vino lo de Malasia también. Me vino mucho. Yo era de esa generación realmente. Tenía amigos íntimos ahí. Y, bueno, todas esas cosas. Yo creo que lo que se generó con la gente, sí. Lo de Malasia, creo que esa comunión de los uruguayos que sentimos. Yo como hincha fue increíble, no lo sentí nunca. Lo de Malasia, lo de Sudáfrica, quise decir. El sentir que no había diferencia ni de clases sociales, ni de Peñaral Nacional, ni de política. Que estábamos todos los uruguayos, no sé, prendidos a fuego. A mí me pasó en ese momento como hincha, me pasó eso. Lo noté que hubo en la gente. Y ahora noté lo mismo, pero desde adentro. Cuando le ganamos a Israel, el cierre de la conferencia de prensa de algunos periodistas uruguayos, iniciamos un aplauso, ¿no? Esto me hizo retrotraer a la época de Tabárez, que a veces quienes asistían a las conferencias, después de alguna locución, lo terminaron aplaudiendo al maestro. ¿Te diste cuenta de ese detalle? ¿Te tocó? ¿Te llegó? Sí, la verdad, o sea, uno trata de ser auténtico y decir las cosas que siente en el momento. Yo creo que todos convivimos muy bien en el Mundial y en el Sudamericano también con la prensa. O sea, todos fuimos respetuosos de nuestro trabajo y eso es importantísimo. Y bueno, y en cuanto a cómo te valoran o tus formas de ser, la verdad, he recibido elogio y eso como entrenador te llena de orgullo, pero más como persona sobre todo. Y lo más importante es cómo le caes a tus jugadores, porque si le caes divino a los periodistas y a tus jugadores le caes mal, yo lo que me llena de orgullo es el vínculo que generamos con el cuerpo técnico, ni que hablar, con el staff y con los jugadores. Y se notó eso, Marcelo, con los que no tuvieron minutos, cuando se coronaron campeones. Sí, bueno. Con Anthony, por ejemplo. Claro, esa imagen que Mateo Anthony es uno de los primeros que empieza a cantar la mano de Chelo Broly. Bueno, eso para mí y el abrazo que me pegó cuando terminó el partido también. O sea, fueron cosas muy fuertes que vimos, sinceramente, que nos emocionaron y bueno, que va a quedar para siempre. De todo lo que está mostrando el recorrido, ¿qué imagen te quedó marcada? Capaz que una persona, un amigo o alguien que viste ahí abajo que te sacudeó. Martínez, o sea, fue muchas cosas, viste lo que te decía, muy largo. Era como decía que ya terminaba y seguía y venía la parte del centro que ya pensábamos que era el final, fue una locura. Claro, aparte de la gente mucho más cerca. Claro, y salían, había una imagen que íbamos con el pájaro que tiene esos detalles que te hacen mirar, que estaban, había, te dabas cuenta que estaban los trabajadores de un local, la obra, todos los obreros con los cascos saludándonos y quizás había uno que parecía que era el dueño del local, ¿no? O sea, que estábamos ahí, todas las clases sociales, quizás, o los diferentes tipos de estatus social, digamos, y que todos estaban en la misma, todos nos estaban gritando dale campeón y bueno, esas cosas me parece que son imágenes que te quedan, pero bueno, montones. Si te digo una, te mentiría. ¿Te eriza la piel de recordar cosas así de la caravana el día de hoy? Sí, 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 o sea, me pasa ver en las redes algún video que no había visto o me mandan cómo vivió un niño que llora, que termina el partido y se le haga llorar y están, eso te lo cuento ahora y me erizo ahora, o sea, no, no, esas cosas, generar eso me parece lo que es lo más valioso que el título incluso. Sí, y se ha repetido mucho tu carrera del final, ¿no? Esa carrera de celebración. Sí, sí, ahora ya lo empecé a digerir un poco, sinceramente la primera vez que lo vi me tocó un poco, pero fue lo que sentí, sinceramente, fue un momento que exploté porque estaba muy tenso. Ahí lo vas a dar de vuelta ahora. Minutos antes de... Sí, sí. Es buenísimo. Estás muy buen. Y bueno, no me quedó más nada, ¿no? Estás impecable, Marcelo, ¿eh? Menos mal que tenía campera, si no, no sé qué hacía. O sea, me pasó que, claro, minutos antes, incluso hasta, yo me acuerdo, llamé a Damián García a darles unas indicaciones por el posicionamiento y me miraba con cara que ya salimos campeones, ¿viste? Y yo, faltaban, quedaban dos o tres minutos todavía. Y en el banco igual, yo me daba vuelta y había gente emocionada y yo estaba que... Estaba tenso, tenso, tenso. Uno a cero, cualquier jugador, un equipo muy bueno, jugadores muy buenos. Y bueno, entonces yo la tensión como que la liberé en el pitazo final, sinceramente. Antes no, y bueno, me salió eso, exploté, salí corriendo para adelante y empecé a gritar como un loco. Marcelo, a ver, excusas podés haber puesto 10.000, ¿no? Jugadores que se te fueron del Mundial, lamentablemente por lesión, otros que volvieron muy tarde. Luciano, dos partidos afuera, partidos claves, eran de mata a mata. Pero me acordé que en tu raconto vos conviviste también ya con este tipo de experiencias. Me acuerdo en el hotel, en Ecuador, jugadores con COVID que no los pudiste usar, banco de suplentes recontra cortos con Peñarol en esa sub-20. ¿Fue como un posgrado? ¿Te preparó eso para esto también? Mirá, yo lo que considero es que los equipos uruguayos para competir tienen escenarios complejos siempre. Es difícil que la verdad, que nos cobran un penal a favor o que no nos saquen una tarjeta que se arroja, que no nos la saquen. Es una realidad y vos tenés que prepararte para competir con todos esos detalles. Van a aparecer, yo le decía, en el sudamericano lo hablé mucho y la verdad no tuvimos esos inconvenientes. Yo le decía que a un periodista le dije y después quedó la frase para todo el campeonato que en la serie habían sido todos pétalos de rosa el camino, pero íbamos a encontrar varias espinas. Que yo estaba seguro, porque el tipo de torneo que se juega cada 48 horas, expulsión, lesiones, cansancio. Y no las encontramos, sinceramente, no tuvimos suspendido. Bueno, tuvimos la lesión de Duarte, sí, en el sudamericano, pero ganamos, 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 ganamos hasta el final. O sea, la espina la recibimos en el final. Pero que fue rarísimo, porque yo estaba acostumbrado a lo que había pasado en la Libertadores y a lo que pasó en el Mundial. Y vos lo que tenés que hacer es buscar soluciones, porque no hay tiempo para lamentarse. Siempre soluciones, soluciones constantes, no solo mías, o sea, todo el cuerpo técnico, hablarlo y ir solucionando temas, porque no hay otra. Estás gestionando permanentemente gestionando, ¿no? Gestionando, sí, es obvio, todo. Eso mismo. Ni que hablar de los protocolos de recuperación, que el staff sea, que esté unido, porque el médico esté, que sepa a quién precisá, cómo lo querés, si llegan o no. Realmente, bueno, nos pasó con el tema Ferrari. Que el pájaro me decía, mirá que está mucho mejor, mirá que... Y yo le decía, pájaro, si tiene una lesión muscular, realmente. Digo, no, yo lo tengo que ver en un reducido, lo tengo que ver esprintar. Y bueno, el pájaro me decía que va a llegar bien, va a llegar bien. Y el momento del partido hace con Israel era... La verdad, yo necesitaba un delantero más. Quería... Pero bueno, decidimos arrancar con Nacho, con otro volante, hacerle un sacrificio. Teníamos las presiones, teníamos que hacerle a Nacho, hacer unos saltos de presión bastante largos, porque no nos quedan cómodos a los jugadores, los que son más contención, más volante interior. Pero él hizo un sacrificio bárbaro, el primer tiempo un desgaste tremendo. Y bueno, cuando fui a poner a Ferrari, le llamé al pájaro, le digo, lo pongo, está para jugar. Y dice, poné lo que está para jugar. Y lo mandaste de una. Y bueno, sí teníamos que tenerle el recambio, porque el partido podía ser más largo que 45 minutos, podía ser alargue. Y había que tener un recambio por él. Porque no podíamos sacrificarlo, darle toda esa cantidad de minutos si había alargue. Pero bueno, salió todo bien. Intentamos que el partido dure 90, y creo que Uruguay en el segundo tiempo fue muy superior a Israel. Y bueno, ganamos ese partido. O sea, las cosas arriesgamos. Pero nunca, nunca, nunca. Cuando empezaste a ver que era una atrás de la otra, las lesiones, que perdías jugadores, la expulsión de Luciano, que los rivales además venían físicamente mucho mejor, más días de recuperación, ¿en ningún momento dijiste, pa, esto está cada vez peor? No, 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 porque es una competencia que te tiene prendido fuego. No afloqueó, solo por sí mundiales, y ellos, nosotros tenemos un grupo muy fuerte, que bueno, ahí empezaban a aparecer las oportunidades para otros. Y bueno, eso sí, que estás pendiente cómo puedes responderle el que no viene jugando. Y lo hicieron, bueno, Juan Cruz hizo unos partidos tremendos que no venía jugando. Duarte ni que hablar, sobre todo goles. Gole, todo se mata, claro. Y bueno, eso, para un entrenador, que la gente que tenés afuera, realmente, porque a veces tenemos un grupo fuerte, somos unidos, pero vos tenés realmente cuando, en competencia, que sí, te tenés que preparar bien, tenés que hacer todo lo mandado para cuando el día que el entrenador te llaman, responder, y estos chiquilinos respondieron. Pero Marcelo, vos sabés que, todos coincidimos, ¿no? La final, más allá de que el gol llegó faltando cinco minutos, fue un dominio, pero impresionante, ¿no? Y creo que pocas veces hemos visto a una selección uruguaya, en una final, ni que hablar, ese dominio. Yo pensaba en aquella final de la Copa América del 2011 contra Paraguay, ¿no? Que Uruguay le ganó con contundencia. ¿Cómo planificás ese partido? Porque digo, ¿hasta qué punto una final no te lleva a decir, che, tengo que tomar alguna otra precaución porque es una final? Mira, en cuanto a lo técnico-táctico, es un rival que a mí me sorprendió muchísimo, Italia. Ya el primer partido que juega con Brasil. El primer tiempo fue magnífico. Me encantó como me presionó, me encantó, me llamó la atención el ataque, con muy poca amplitud, atacaban muy bien, conexiones por dentro muy buenas. Entonces fue un equipo que miré en el Mundial bastante y ya lo imaginaba, pero no me imaginaba que me lo iba a cruzar en la final. Entonces ya tenía una idea bastante de Italia, cómo encararlo, el plan de juego. Y cuando llegamos a la final, nos reunimos el cuerpo técnico, hablamos, claro, ¿qué íbamos? Porque muchas veces durante el campeonato el tinte emocional en una charla o el... A veces sirve. Pero en la final, sinceramente, estábamos todos, porque sabíamos todo lo que se había generado, la gente que ya llegaba al hotel. Y... Entonces le pusimos foco al plan de juego. Nosotros tenemos que... Es un partido de fútbol. Ser campeón de un mal, campeón mundial es ganar este partido. Si vos ganás este partido, entonces tenemos que prepararlo. Le pusimos foco más... Bien detalle a la parte técnico-táctica, el plan de juego y no tanto a todo lo que tenía implícito de jugar una final. Y creo que ellos lo... Se notaron desde el primer minuto muy enchufados y cumpliendo el plan a... A rajatabla y no se desajustaron nunca. Italia era de los rivales que había cometido más falta en el mundial y no nos desajustó cortaban, sabían cortar, tácticamente inteligente y... Y bueno, creo que salió... Igual una hora y media, perdón, una hora y media antes del partido fue como... Te arropó mucho el planteamiento de Nunciata, ¿no? Cambió mucho en base al rival. No sé si a vos te sorprendió eso. Ya había... Te dio un medio al costado izquierdo de la defensa como Giovanni, te cambió el lateral izquierdo hacia la derecha. O sea, tocó mucho para como venía, Marcelo. Sí, pero ya habían jugado en esa posición y los primeros dos partidos había jugado... Nosotros la duda que teníamos era si nos ponía los dos centros lanteros con el 10, con el chiquito o si ponía a los dos chiquitos que jugaban bien, los dos media punta que eran... Y bueno, podían tener en construcción un poco más de juego, pero nos iba a dar alivio en la parte final porque con dos torres como tenían, fuertes, si bien nosotros estábamos muy fuertes en esa zona, yo creo que lo que intentó él es no ser tan directo y tener un poco más la pelota. Y nosotros le cerramos muy bien esos espacios porque debemos preparar las dos cosas, las dos posibilidades. Marcelo, ¿cómo recuperaron a Luciano Rodríguez? Desde el punto de vista futbolístico, que no fue la mejor Copa del Mundo, había sido un fenómeno en el sudamericano, había muchas expectativas frente a él y después lo que pasó de la expulsión, donde anímicamente me imagino que hubo un trabajo extra, aparte había sido aquí en Uruguay incluso por los propios hinchas celestes, muy criticado por la actitud de la expulsión. Nosotros lo que hicimos fue apoyarlo y saber de... y confiar en él porque es un jugador fantástico que yo no tenía duda que iba a... Incluso yo creo que tuvo un partido muy bueno, quizá no tuvo... no tuvo el arco abierto como tuvo en el sudamericano que habría unos golazos de los partidos, pero con Inglaterra él tiene un partido muy bueno que quizá en la definición falló dos o tres jugadas que si hubieran sido él hubiera sido figura de ese partido. nosotros confiamos mucho en él porque él nos ha demostrado muy alto rendimiento y tiene una cualidad que a nosotros nos hace un equipo mucho más... a ver... más profundo porque es muy veloz, marca, pasa el espacio, tiene buena técnica cuando se conecta por dentro también, le pega con las dos piernas, o sea, es un jugador realmente muy bueno y nosotros lo valoramos muchísimo. Marcelo, nosotros vimos por algunos videos que sacó la AUF lo que fueron las arengas que daba Fabricio Díaz, por ejemplo, alguna de ellas. ¿Hubo alguna que a vos te sorprendió y que te llevó a emocionar? Porque a veces también esto de que se te eriza la piel al ver este tipo de charlas es como que lo que pasa dentro de un vestuario al que no está nunca lo sacude y lo sorprende. Sí, no, sinceramente no, o sea... Estaba dentro de lo que... Sí, 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 a mí cuando las veo ahí no me gustan, sinceramente, me parece... ¿No crees que se difusiona eso? No, no, porque me parece un momento íntimo, el vestuario, sé que hoy en día... Sí, sí, bastante común. Pero nunca aparecés vos en... No, porque yo se lo pido que no, que en mi charla no. ¿Vos no querés que te las comen? No, 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 sinceramente es algo que no me gusta a mí y... Pero lo acepto de los demás y lo entiendo que hoy en día se publica todo, pero yo creo que es un momento íntimo, sobre todo cuando hablo a los jugadores, le estoy hablando a los jugadores, no le estoy hablando para la gente y bueno, aprovecho ahora para hablar con la gente cuando estoy con los periodistas, pero cuando estoy con los jugadores me gusta que sea íntimo. Marcelo, ¿cómo... A ver, sin buscar nada raro, ¿no? Pero tiene que haber calado positiva y negativamente en algún caso. La lista de Bielsa, que incluía varios jugadores que vos estabas manejando en el medio del campeonato, ¿cómo cayó para los que fueron convocados y cómo cayó para algunos que capaz tenían la expectativa de estar y no haber estado? Te digo mi visión, seguramente eso cada uno se lo podrá contestar cada jugador. Nosotros lo que tratamos de mirar siempre el lado positivo era como para que la 20 citen 7 jugadores era... Bueno, están haciendo las cosas bien. O sea, para todos era una alegría. Yo creo que tenemos un grupo muy sólido en ese sentido que todos disfrutamos que le vaya bien al del lado y bueno, muy sano y bueno, nosotros lo encaramos por ese lado, que no nos... Obviamente que podía ser un distractor para todos lo tratamos de que eso iba a pasar después pero que ahora tenemos que seguir el foco en lo nuestro y para que consolidar esas citaciones y aparezca alguna más teníamos que seguir haciendo las cosas bien. Marcelo, ¿qué es el Ruso Pérez en esta selección? Y el Rusito es una imagen ya por sí solo por lo que fue él en la selección uruguaya es una cosa que a todos nos encanta tenerlo pero si lo conoces y la calidad humana que tiene potencia todo eso lo potencia mucho más estamos muy felices de tenerlo es una persona muy querida por todos nosotros y bueno y lo disfrutamos lo disfrutamos día a día pero como Rusito sería injusto si te digo los profes los tres profes porque el profe Gesto es uno más de nosotros a pesar de la diferencia de edad pasamos un momento muy divertido y generamos un vínculo espectacular entre todo el cuerpo técnico eso creo que fue fundamental para después transferirlo a los jugadores. hablemos del futuro Marcelo el miércoles te adjuntás ¿qué tiene que pasar para que te quedes o ¿qué tiene que haber? ¿qué ganas tenés de quedarte en la selección o en el cuerpo técnico? yo lo que busco en mi carrera es crecer y siempre yo como te decía recién somos campeones del mundo pero si nosotros nos descansamos que somos que nos creemos que somos los mejores del mundo y bueno vamos a empezar a todo esto a tirar la basura yo creo que hay que crecer y hay un montón de cosas para crecer un montón de ideas que yo tengo un montón de ideas para plantear y para mejorar y bueno hay que buscar desafíos y depende de los lugares que te toques sinceramente hoy la única reunión que tengo es esta pero tengo claro que también pueden surgir otras cosas y bueno se verá si voy a tomar una decisión que en un lugar que yo entienda que voy a seguir creciendo que voy a seguir mejorando y que sobre todo ¿Puedes seguir creciendo dirigiendo la sub-20 con la cual ya ganaste lo máximo que podías? No, puede ser en cualquier lado en la sub-20 también también porque se puede mejorar un montón de cosas de la formación de nuestros jugadores de selección yo creo que hay cosas para para aportar y bueno en todos lados podés crecer Martín yo creo que bueno a ver si el proyecto si el proyecto es lo máximo ¿qué hay después de esto? es como que tocaste el techo claro ¿qué hay? subir a la mayor pero eso es en lo deportivo yo creo que vos apuntás más a la estructura no tanto al resultado sino ahí va yo creo que no hay que perder la vista y a ver nosotros competimos y queremos ir a salir a ganar no es verso queremos siempre competir para ganar pero realmente estamos formando tenemos que cuanto más jugadores lleguen de la 20 en estos procesos que todos estos años han pasado que han llegado muchos de estos procesos mucho mejor pero cuanto más preparados estén sobre todo preparar jugadores porque estos chiquilines muchas veces se van a ir a Europa enseguida después de estos procesos de selección y quizás algunos vuelvan rápido bueno prepararlos un poco más que tengan mejor formación creo que en la selección tenemos los materiales tenemos la infraestructura para ayudarlos a eso y bueno me parece que potenciar de ese lado a los jugadores es algo muy bueno hay una idea el otro día hablando con algunos de los neutrales que se preguntan como los seducimos ahora a Broly es campeón del mundo obviamente que hay un tema de contrato que eso es un tema personal tuyo pero se habla de la sub 20 de una sub 18 para que puedas dirigir el Panamericano pero como que también como que hagas carrera para que después de Bielsa puedas venir vos en la selección mayor eso te lo trasladaron a ver que sea un entrenador de proyección para la selección me lo han dicho pero a ver no podes estar en un lugar pensando llegar a otro lo que me interesa es lo que se proponga para hacer ahora porque en fútbol que vas a esa no existe la verdad o sea si está bueno que las cabezas que te proyecten no te vean condiciones para pero realmente a mi no me interesa lo que tenga que hacer realmente ahora no esperar ponerme a esperar algo no mirar hacia cuatro años hacia adelante ¿extrañas el día a día en los clubes? ¿o tenés miedo de tomar la decisión de agarrar un equipo importante y que después como eso sí es resultado fin de semana tras fin de semana te bloquee quizás de lograr otras cosas que también tienes ganas? y eso realmente a mi me costó ser entrenador de selección al principio me pasaba que claro teníamos esos microciclos de tres días queríamos inculcar nuestras ideas el jugador después se iba al club con otras ideas lo recibí después cuando jugábamos los torneos cuatro o cinco de los que habíamos preparado no podían jugar o sea es difícil sinceramente es difícil ser entrenador de selección nosotros casi las preparaciones fueron como clubes para los torneos es la realidad nosotros tuvimos dos meses en sudamericano para el sudamericano y tuvimos un mes para el mundial yo que tuve que preparar un entrenamiento y medio dos partidos de selección mayor realmente es difícil sinceramente no es tan fácil y bueno por eso te decía que es bien diferente vos eres entrenador de club te sentís ahí sos entrenador que depende 100% de vos sabes cómo vienen cómo llegan las cargas nosotros muchas veces no sabemos cómo llegan los jugadores hay cosas que que completan depende mucho de lo que le pase el día del partido estás esperando la convocataria que no les pase nada porque todos esos detalles te hacen algo bien diferente si bien todo es fútbol y son 12 contra 11 ser director técnico de selecciones es bien diferente me costó adaptarme yo creo que ya me adapté lo disfruté lo estoy disfrutando y bueno y creo que que terminé de desarrollarme en ese sentido muy bien y bueno ahora completamente adaptado Marcelo cortito porque nos queda poco tiempo de entrevista si te vine a buscar un equipo de fútbol uruguayo hoy o dentro de un tiempito corto ¿te gustaría o es algo que ya no lo tenés en cuenta? sí yo no descarto nada lo que no descarto tampoco es un viaje que me voy a hacer a España ahora el sábado ¿cuánto tiempo te vas? me voy 10 días a ver a mi familia a mis padres que están allá con mi hermano nos vamos toda la familia y es algo que necesito y es impostergable así que bien el trabajo después de eso sí voy a tomar decisiones después de todo eso porque realmente es algo que priorizo hoy en día y bueno pero sin ser formal alguien no te tanteó sinceramente no no el día que me tanteó no se los voy a contar pero sinceramente no me tanteó nadie ¿te felicitó mucha gente de Peñarol? sí sí odio yo o sea nosotros generamos ahí también muchos vínculos la verdad tuvimos un grupo espectacular y y de todos lados de todos lados que pasé eso sobre todo eso es lo que más te llena de orgullo los lados que vos pasaste y dejaste cosas no sé de Progreso es un lugar por ejemplo que siempre lo digo porque me asombra de tanta gente pero no se manejó Marcelo viene a Progreso a dirigir y se manejó Marcelo puede ser en un futuro candidato a Peñarol por eso te preguntaba si te felicito mucha gente no sí sí que me felicito yo viví en Peñarol yo jugué desde novena hasta tercera división o sea después volví al club después de 20 años volví y pasó lo que pasó que dirigí la 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 sub-20 y obviamente que tengo un montón de gente querida y conocida que están muy felices por lo que me pasó muy bien ayer estuviste fuiste a ver no te va a gustar sí aquí tenemos imágenes de lo que pasó ayer mientras el señor estaba viendo a a este grupo que tocó en la trastienda a ver esto pasó antes del show no en el medio el show ah en el medio un parate ahí un parate justo antes de los vices digamos y ahí empezaron ahí cantaron la canción de Uruguay sí volvió miliánico y cantó la canción y ahí te paraste de vuelta tuviste que pararte o no ya nos quedamos ahí porque era la última parte fuimos con unos amigos y estábamos invitados en la parte de arriba a la trastienda que es preciosa pero quita un poco lo que es un recital porque está sentado en unos living y nosotros ya queríamos vivirlo un poco más nos paramos y ahí es donde me vio la gente porque cuando prenden las luces y alguno me vio y se dieron vuelta y ahí empezaron a cantar fuerte te robaste el show y sí le levanté un poco el show estaba un poco quieto la verdad que son son grandes amigos nos conocemos hace muchos años y disfrutamos una noche preciosa allá bien en el final te vamos a hacer un juego cortito eligiendo sobre algunas situaciones antes de antes de despedirte bueno situaciones o personalidades que han pasado por el fútbol uruguayo vamos a arrancar a hacerle las últimas preguntas a Marcelo Broly entre estos dos monstruos ¿con cuál te quedás? ¡Puah! no con los dos imposible no pero tenés que ir uno y bueno de Diego soy amigo así que jugué con él y le dijo adiós bien de estos dos los que vienen ahora estos dos nacidos en Salto ¡Puah! les gusta el lío no los dos imposibles son unos cracks son todos cracks bueno dos cracks más pero de ahora a ver si arriesgas en uno Valverde o Ventancur bueno no tuve la suerte de dirigir a Ventancur sí a a Federico y sinceramente me impactó me impactó un jugador impresionante comprometido muy inteligente para jugar en las presiones cuando juega con la pelota ojalá lo pueda ver de cerca a Ventancur pero claro como lo tuve a Federico lo elegís a él bien ¿el Broly jugador en Peñarol o el Broly jugador en Nacional? no no a ver yo estoy identificado con Peñarol porque la verdad mi familia es toda de Peñarol pero súper agradecido a Nacional yo tuve pocos meses en Nacional tuve seis meses yo llegué de Valladolid de seis meses de estar parado y la verdad me recibieron espectacular en esos seis meses que conviví ahí y soy muy respetuoso soy muy respetuoso de Nacional pero sí que siempre estoy identificado crecí en Peñarol y bueno Nacional fue una oportunidad yo buscaba también tenía una edad muy joven quería soñaba con la selección porque ya había estado en ese momento Peñarol no no me 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 quiso yo intenté llegar a Peñarol pero no no pude y bueno este y surgió lo de Nacional y estoy muy agradecido bien bien Broly jugador o Broly entrenador no 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 sé y eso es bueno que lo elija la gente bueno entrenador entrenador campeón del mundo papá con Miramá se nos contaba se nos complicaba ser campeón del mundo con Miramá dos técnicos que bueno que conocés o estilos también JR o Jorge Fossati yo de JR creo que tiene a Jorge sinceramente lo tuve solo yo tuve en la en la selección pre antes de la Copa América no lo tuve como entrenador en formación mi hermano antes del 2004 ahí va la de 2004 yo quedé afuera el último día solo practicamos un mes con Juan tuve como un año y medio y más la selección después primero que son dos entrenadores fantásticos Jorge es un entrenador que ha abierto puertas para todos los entrenadores uruguayos super ganador pero Juan yo creo que tiene un montón de cosas positivas que nos inculcó el el perder miedo si él él era al frente quizás nosotros éramos un equipo muy joven ese Feni y íbamos al estadio y hacíamos grandes partidos más allá de resultados a veces porque nos decían que no ganábamos a veces no le ganábamos a lo grande pero le hacíamos unos partidos increíbles y bueno eso me parece que 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 fantástico que que él tiene un montón de una capacidad en ese sentido muy buena y y yo se la valoro un montón y si no lo elegiste está llamando en cinco minutos además se me ha malido no ya me llamó en el sudamericano me llamó y estaba preocupado porque Fabricio Díaz pateaba los penales porque le gusta que patee en los delanteros este pero sinceramente mirá yo con Juan debo de haber sido la única llamada esa que me llamó yo no tengo relación más allá tuvimos un año y medio pero jamás me lo vi afuera del fútbol ¿te dijo algo con respecto a la final? yo te dije no 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 estuvo esa charla previa pero fue fue muy linda porque él me decía que nunca había visto él fue campeón sudamericano y él me ha hecho y él me decía que que sinceramente no había visto nunca a una selección uruguaya jugar así y eso esas son las cosas reconocimiento de gente del fútbol que que te lo diga de corazón porque Juan aparte no te va a decir algo si te tiene que decir lo que sea te lo dice no habla para quedar bien y yo había escuchado una nota que había hablado en la radio no sé si con ustedes que también cosas que me impresionaron esas cosas te movilizan y como ahora Marcarián creo también había hablado también o sea gente muy importante dentro del fútbol que reconozca el trabajo que vos haces me parece que para mí es maravilloso ahí te queremos agasajar con los lentes de óptica abrioso Marcelo acá el que viene se los tiene que aprobar ser campeón del mundo tengo para si quieren probar cuatro o cinco ya entran cuando vas andando en bicicleta ahí por la rambla los podés usar se viene el meme después de esto ¿sabes? está claro campeón del mundo tú que gran muy bien Marcelo muchas gracias por venir un placer no gracias a ustedes muchas gracias sinceramente muchas gracias